Los señores negociadores creen que los joies clavos carecen de hijo, de esposa y viven en chabolas o juevas y que jamás estudiaron. Estos ricos modernos de derechos paso a paso, concesiones, posiciones que reciben de Milán por ser amigo del amigo, sin haber sido preparado, pero años con el sí mi amo, en espera del ascenso, para ser posiblemente algo. Hoy piden derechos ninguno para sus modernos esclavos. La jubilación que acabas de jubilar a los 65 años no viene de la política, tampoco fuiste funcionario, fuiste obrero normal. O pequeño empresario, y los 35 los tienes cotizados. Pero por ello no tienes derecho. Y con la ridícula pensión que te han asignado, que ni el sueño se aproxima a sus señorías o diputados, que por 7 años solamente, el 80% de lo cotizado, con 11 años al 100%, y para más recochineo, las cortes pagan la cotización, si cesan o se retiran con 55 años. Se deduce que no somos iguales los españoles ante la ley. Se habla de privilegiados, que no se trata de españoles, son nacidos por obra y gracia del Espíritu Santo. Luego están los obreros, esclavos del siglo XX, que si quieren vivir dignamente, a cotizar 35 años. Pediremos a los gobiernos el libro blanco del mayor, que garantiza el bienestar y la suficiencia económica a ciudadanos de tercera edad. Así lo establece la Constitución. Pero al carecer de memoria, nuestros amados señorías, tan dedicados a trabajar, olvidaron ponerlo en marcha con desprecio a la tercera edad. ¡Obreros esclavos jubilados! ¡Vamos a una huelga general! ¡También somos españoles! ¡Y pedimos más igualdad! ¡Has perdido vida, familia y disfrutar los años de sacrificio y sufrimiento! ¡Ni los milagros te los recompensarán!